Solo, que solo estoy Aún con tanta gente a mi alrededor Yo sigo solo ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Si en este mundo es cierto ¿Dónde vivo yo? Lo único que quiero eres tú Mi amor, tú Mi amor, tú Mi única razón Si estuvieras conmigo Como estás en mis sueños No te deja en el alma La tristeza que siento Si estuvieras conmigo Aunque fuera un momento Serviría de algo El seguirte queriendo Si estuvieras conmigo Pero no te tengo Solo, que solo estoy Quisiera en este instante Volar hacia ti Y echarme entre tus brazos Tiernamente Y a tu lado Empezar de nuevo A vivir Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Como estás en mis sueños Serviría de algo Serviría de algo El seguirte queriendo La tristeza que siento Si estuvieras conmigo Aunque fuera un momento Serviría de algo El seguirte queriendo Si estuvieras conmigo, como estás en mis sueños No tendría en el alma la tristeza que siento Si estuvieras conmigo, aunque...